¡Fresca! 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 Se prende el aroma de su arcano Cuando noble y grandemente la imagen de aquel suriano ¡Fresca! Y la aurora se agiganta ¡Fresca! Despierta y se estremece la ciudad del sol amada Cuando la voz adorata de aquel bardo que le canta Orgulloso se levanta y a su terrenro le ofrece Su corazón en la mano El Buena, buena, buena interpretación De este tema de Renato Aguirre En 1980 Viva la universidad De la gaita que hay ahora El álbum Doble Doble play Hacer ese álbum otra vez es muy difícil ¿Saben cuántos discos se venían de esos? 70 mil copias se venían Mucho, mucho para vender discos De gaita Repetir esa producción, aquella constelación Todo lo que se logró reunir Que por cierto, yo pienso que La gaita tiene un antiguo después En 1980 Porque en 1980 Se divide Cardenales Nace Universidad de La Gaita Se divide Huaco, nace Carángano Se divide Estrellas de Sur O sea, se dividieron todos y la gente dijo Hey, aquí murieron unos cuantos Todo el mundo pegó todo Y fue todo lo contrario Nace pillopo Fue todo lo contrario Fue todo lo contrario Fue como un florecer ¿Qué edad tenías tú en ese momento? No, en el... No estabas en pillopo, ¿no? No, chico, no No, por Dios ¿Cómo se llama el grupo de Abalforento? Tenía yo 12 años ¿Con qué grupo estabas? Yo estaba... Yo me inicié con Sabor Añejo Sabor Añejo Sabor Añejo Sabor Añejo No, no, no No existía esa... No Fue gaita de... Para siempre Porque cuidado No todas las gaitas del año han trascendido Eso es correcto Pero hay gaitas que no... No siendo gaita del año Vamos Claro, por supuesto El ferry Dale para que vea ahí un pedazo Vámonos Ajá, bailate el ferry Eso fue gaita del año Cuando el puente no existía Y el lago querías cruzar Te podías embarcar en un ferry noche y día Me mimbr eran las sillitas Donde hacías el recorrido Y tomabas con plácid una espumosa frita Salen de Palmarejo Rillero de mastilla Y de aquí en el mar a Caibó Y el paseo más bonito navegando por el lago Tres reales y bais a pie y cinco bolos en carro Salen de Palmarejo Y de aquí en el mar a Caibó Y el paseo más bonito navegando por el lago Tres reales y bais a pie y cinco bolos en carro Bueno, es un tema obligado Sí, bueno, es difícil quitarme la etiqueta de Piyopo Y como le he cantado más que Osía Bueno, esa es una de los dos temas que pegó Osía Sí, ¿pa' que Luis? ¿Pa' que Luis? ¿Pa' que Luis? No, es que el Dios más no le echa mucho oro Osía, ¿a cuál vas a cantar de los dos temas que hay pegados? De la serie trepidosa Osía, 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 Osía Samuro de Techo le dice, ¿no? Bueno, sí, yo recuerdo ¿Tu papá le puso Renato? Samuro de Techo Porque él estuvo en esa universidad En la Universidad de La Gaita Claro que sí Claro, estuvo allí Se reunieron y duraron dos, tres años Y vamos, comenzó a aboronarse Ahora, y esto se lo quería preguntar Pero con esa responsabilidad que tú tienes Como músico y como director Porque eso te genera estrés también Y tiene que haber mucha disciplina No, yo estoy en Eteros del Pozón Sí, verdad que para mí es un placer Y aspiro a estar aquí toda la vida Y a los dos años Vamos, tipo Parito Grey Eis, se fue para otro lado No, pero eso aquí no pasa No ha pasado No ha pasado, ni creo que pase Es que no ha pasado Ajá, pero cuando pase No va a pasar Pasaste ayer Ya va Bueno, ¿cómo que no va a pasar? Bueno, a lo que ¿Tú estás pensando que aquí todos van a ser eternos? A lo que me llegué Bueno, en Eteros del Pozón A lo que me llegué A lo que me llegué Un sello y me diga Mira, vamos a hacerte un disco Ajá Hasta ya me voy como Ey, millaño Vamos a guardar esto Muy difícil Sí, porque has dicho una verdad Y tarde Por eso es muy difícil Un sello para hacer una producción Sí, claro No hay cobre Es una empresa Ajá, y entonces La inversión La parte financiera Los show dan para eso Que a qué tienen que apelar Están usando Están usando el 2.0 Cuidadito Por supuesto Fíjate que Dado a todo el trabajo Que hemos hecho Que ya Claro, cada uno viene De agrupaciones distintas Pero ya tenemos más de 7 años Trabajando juntos Ajá Hay muchos músicos Que no están aquí En los cuales yo he compartido Más de 15 años Que es Marquito Que es Guillermo Castellano El pianista Y nosotros siempre hemos preocupado Por hacer buena música Y la gente Cuando va al Pozón Y nos ve Este Se da cuenta Cuando ven algo en la calle O cuando ven el trabajo Que nosotros hacemos Sí, que se está trabajando Con seriedad Responsabilidad Por eso es el momento De contratar Y de exigir La gente paga Se paga Y ellos cobran bien Y el tema De la rentabilidad ¿Cómo va bien? La rentabilidad económica La cosa Bueno, obviamente El año pasado Nosotros hicimos 96 show Te explico ¿Qué pasa? Que la vitrina Que nosotros tenemos ahí Es súper importante Ahí entran todos los fines de semana Entre 700, 800 personas El sitio como Pozón Sí, claro Pero ese es un problema Que hay No solamente en Maracay Y en Caracas En muchas ciudades Los sitios para tocar Porque ante los grupos Yo recuerdo que Una noche Carnedale Con Quibacoa Salíamos de aquí Ey, rapidito Vamos para allá Vamos para allá Si lo hacemos todavía Pero vamos por fuera No, no Más que todo privado Por ejemplo Mañana hay trecho Ah, muy bien Mañana Pozón Después hacemos algo En dos fiestas No hay pérdida mañana Buenísimo Y la semana que es Diciembre está full Copado totalmente Totalmente casi todos los días Gracias a Dios Entran por ahí Entran por ahí Es decir que la gaita Sigue siendo rentada Claro que sí Es más Pero no todos tienen la oportunidad De decir esto No todos No todos No todos tienen Por ejemplo Hay agrupaciones Grandes Que han mermado mucho Sí, que han mermado mucho el trabajo En Sáyan Panamá Ya el otro día La cantidad de personas Siempre sale un Porque es que las agrupaciones grandes Se venden es por el nombre Cartel Entonces Cuando hay Claro Cuando hay eventos a nivel nacional Es decir que ustedes no cobran Lo que cobran una agrupación grande Porque el interés de Pozón No tiene el nombre De Coquivaco O si A nivel nacional A nivel nacional En la actualidad Yo creo que estamos muy jóvenes Sí, sí, sí Estamos muy jóvenes Como grupo Si tuviste 24 años Y yo empilló No, como grupo Como marca Yo me voy a dar al fin Tendrá a los 10 Te voy a sacar Este programa Sí Te voy a sacar No, no Pero es que te estoy diciendo Que yo cuando te vi Cuando te estuve Pero bueno Si tiene la cara Tú la igualita 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 Unas paticas aquí de gallo Con una crema Eso es para respeto Siempre se está riendo Imagínate Fíjate El hijo del pelón El hijo del pelón Parece el bebé hermen Y un cáter Que tiene vos Sabes Lo maquillaron bien Porque le echaron su cabello Pero es que a mí todavía Me dicen Adolfito O sea Mira Pero Pero No, no El maracaibo sí El maracaibo sí Tiene un impacto importante Sí, papi O sea Aquí el trabajo Excepcional No falta No falta Siempre estamos trabajando Todos los fines No falta el pan No falta Y Lo que estaba hablando con León Hace rato En el programa con León Lo que está pasando Fuera del país Este Si La gente Que tiene la oportunidad O lo que tiene ahorita La oportunidad De estar allá Se preocupan Por hacer las cosas Verdaderamente Como las tienen que hacer Claro Puede pasar algo muy importante Como Como cuando Trascendió la salsa Desde Puerto Rico Y Cuba A Nueva York Igual que el que va a llenar Ok Igual que el que va a llenar Igual que el que va a llenar Igual que el rey Especial Porque nos comenzamos Con las bendiciones De la Chinita Y ahí eso sigue Hasta el desfile Recorrido que hacemos Con la Divina Pastora Que sabemos que nos vamos a ver allá En el Mazaro Por cierto Pero Pero Yo quiero en nombre de la gente Del Estado Lara Particularmente Te da la gracia Porque Tocamos la puerta Entramos a los hogares Y le brindamos estos temas Yo quiero despedir este programa Con una gaita Que tú vas a cantar Que la vas a cantar tú La que más te guste cantar Y nosotros te acompañamos En el coro ¿Cuál vas a cantar? Tú Así es la cosa Bueno Una que te guste Y este hacemos el coro Este Delegida 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 Eso Deberíamos cerrar con Delegida No se habla más Vamos Ok Ya sé el versículo Canta por ti Bajita Dulce Y silenciosa Serena Y piadosa Suma Delgadet Espíritu En luz Inmantado Que trae a su lado A quien Bien la ve Es ella La humilde Delegida Que atracó A María A su inmediate Todo era humilde Precario Pero en el ambiente Espeso No trabajaba Solo rezo De aquella Salma Añario Colgaba Un viejo Rosario En la pared De aquel nido Y un cuadro Descolorido Con aroma De presagio Y azul Lado Crucifijo Con el primer Elegio Horario Todo era humilde Precario Pero en el ambiente Espeso Tocaba No solo rezo De aquellas almas A diario Colgaba un viejo Rosario En la pared De aquel nido Pero el cuadro Se ha prendido Y estallan En luz Las sombras La tablita Se transforma Y es un misterio Encendido Un cachorro De locura La pintura Se aguillanta Y surge La imagen Santa Ilumina Y la figura Milagro El 18 de noviembre Hubo un milagro Ha llegado Nuestra Virgen De Rosario La chinita Que la luz De Dios Nos trajo Le doy gracias A Dios Por tenerte Siempre Conmigo Apoyar Mis estudios Mi vida Mi fuente Vivido Bendecir Por siempre Mi familia Mi futuro Sigo Y por darle Sentido A mi vida Y mis seres Queridos Por tenerte Siempre Conmigo Quiero 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 Engrair C Quiero